¡Decorar! ¡Impresionante! ¡Decorar! ¡Impresionante! ¡Decorar! Decorar significa agregar algo a un objeto o lugar, especialmente para hacerlo más lindo. ¡Demoler! ¡D ¡D Impresionante! ¡Demoler! Demoler significa destruir algo completamente, como esta construcción. ¡Dentro! ¿Dó jetzt wantaigneur? ¡D-D-D-D-D-D-D ¡D-D-D-D-D-D! ¡N-N-N-N-N! ¡N-N-N N! ¡T-T-T-T-D! ¡Oh! Están sonidos truenos 잠 Stephens ¡O-ooo-o-o! ¡Dentro! ¡Dentro! Dentro significa el lado interno de algo La hormiga está dentro de la cueva Dirigir Buen trabajo Dijir Dirigir significa ir al frente o servir como líder de un grupo Edredón Sigue a D Viva lo tienes N Buen trabajo Edredón Él es una pieza de tela acolchada que sirve para decoración y abrigo Se coloca Ejercicio Ejercicio Impresionante Ejercicio El ejercicio es una actividad física que haces para que tu cuerpo sea fuerte y saludable Enojado Ejercicio Impresionante Ejercicio 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 sentimiento de disgusto, como cuando alguien te gana injustamente, cuando no te dan lo que quieres o cuando alguien te agrede. Eso te pone enojado. Enredo. Eh, 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 na, 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 na. R, eh, 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 eh. D, 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 d. D, o, 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 o. Buen trabajo. Enredo. Significa nudo o maraña de cosas, como hilos, cabellos, cuerdas. Y otras cosas. Fagot. F. F. Impresionante. Fagot. El fagot es un instrumento musical que se toca soplando en un tubo largo y curvo. Fagot.